es muy buena gente estamos aquí otra vez para hacer un vídeo de nebulos ayer subí uno pero es una partida fake ahora voy a intentar hacer una partida más épica más todo lo que os quiera pero voy a intentar hacer eso esperen que estoy en mi cama todavia elegí la skin soy nivel 143 no soy nivel wow que grande que nivel tan alto guachín envidio guachín vale la meta de hoy es llegar a un like para así y si veo que tiene bastante apoyo este vídeo voy a seguir subiendo nebulos juegos en la tablet y todo eso vale casi me comen y bueno espero que guste vale vale No me gustó nada ni por mí, no, joder O sea, no me gustó nada ni por mí, me lo comé No, Dios Ahí está Qué pro amiguito Qué pro amiguito Qué pro que soy, amiguito No, mentira Bueno, son las 8 de la mañana, va a ser las 8 de la mañana acá en la ferritina Es sumamente temprano Y bueno, voy a apretar porque me quise hacer el pro Y no me salió Bueno, ahora sí, vamos a hacer una partida seria porque Me quería separarse 4 veces y comérmela delante chiquita si no pudo Es muy noob Bueno, perdonen, ese es mi hermanito Es que está al lado mío y llora ¡Quédate! Un chingón ¡Quédate! A ver si podemos que sea 5.000 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 Vale Bueno, esto no lo tienen que hacer Yo lo hago porque tengo este cosito Y bueno, nada de eso No, cuncha, bien de su madre Que viejo conchun Que viejo violador Debe ser este Puto de mierda Toma, puto Bueno Oh, shit Oh, vieron eso, chavales Uy, qué épico A ver Bueno, le quería mandar un saludo a Juan Manuel Que me dijo que le estoy mandando un saludo Y a Pereira 777 En YouTube Hace videos buenos Y todo eso Muy buenos Hace los videos Atentééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé pero obvio que me llevo a tomar una con chisme bueno no quiero hacer una partida muy larga así que cuando pase algo épico lo sigo grabando vale vale chicos estamos de vuelta y me consiguió un team este el que me quería comer no me queda otra de hacer equipo con este hijo de puta no vamos donde estás la de toda mi masa así podremos jugar juntos y comernos al otro team que nos quería comer antes ¿no? ¿cómo es ese hijo de puta? con chisme con chisme con chisme mira 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 chee ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Agu prediction de la forma! ¡Ah! ¡Y laración! ¡Ah-y laración! ¡Ah-y la canción! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!